El día de hoy nos encontramos en la tienda Macu, en donde ustedes van a poder encontrar una gran variedad de artículos, electrónica, varios accesorios para celular a súper precios, como por ejemplo PopSocket, desde 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos, humedificadores también en diferentes diseños kawaii, diseños más tradicionales, productos muy funcionales como los multicontactos en 68 pesos, esta opción en 82, extensiones también con multicontacto, tienen artículos para bicicleta, como por ejemplo vean, estas cadenas para mayor seguridad, tienen algunas muy económicas como estas de 14 pesos, o también cuentan con opciones ya así más reforzadas como esta de 103, 210, del otro lado, o por acá más bien, tienen audífonos, esta es una parte de los audífonos de diadema que tienen, hay alámbricos e inalámbricos, por ahí ya tenemos algunos teclados para computadora, algunos teclados gamers, bocinas también, hay un extenso surtido de bocinas de vía bluetooth, hay también para el baño, etcétera, muchos, muchos artículos que vamos a poder encontrar aquí en Macu, ah, lámparas y focos que igual ya saben que es un producto súper convencional y aparte lo bueno de todo esto que ellos manejan precio de mayoreo desde una pieza, pero si quieren conocer todos los precios y todos los productos, por favor quédense hasta el final del video. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta por favor regálenme sus suscripciones, es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos y si aún activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal en donde ustedes van a poder encontrar muchos artículos de moda que están ahorita de novedad, como humidificadores, todo lo electrónico, aquí lo van a poder encontrar como lámparas, también vamos a encontrar audífonos, inalámbricos, alámbricos de diadema, accesorios para nuestro celular, accesorios para la bicicleta, lámparas que creo que ya les mencioné, extensiones, teclados, mouse y muchas otras cosas, si quieren ver a detalle cada uno de los productos, síganme en el video. Ellos se encuentran ubicados en la calle Isasaga en el número 50, el transporte público más cercano es la estación del metro Isabela Católica, el horario de atención en la tienda es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche, las formas de venta es que todos los productos tienen precio de mayoreo, todo lo que nosotros les fuimos mencionando durante el recorrido son los precios de mayoreo, los cuales les van a respetar desde la compra de un artículo, ya si ustedes algún artículo lo compran por caja los precios disminuyen pero debe de ser del mismo modelo, las formas de pago son en efectivo, también les aceptan transferencias y pagos con tarjeta, para el pago de tarjeta les cobran una comisión pero lo deben de checar directamente con tienda. Envíos, ellos sí realizan, no existe como tal un monto mínimo para que les puedan hacer un envío, sin embargo sí les aconsejan que hagan una compra, pues sí, que valga la pena para que, por el gasto de paquetería sobre todo, porque va por cuenta de ustedes, por cuenta del cliente y para que puedan hacer sus pedidos deben de mandar un mensajito de whatsapp, tienen tres números, aquí se los voy a mencionar, que estos son directamente para los pedidos, que es el 5532 940101, el 5626 627838 o el 5618 249277, estos son directamente como les menciono para hacer pedidos y también pueden checar el catálogo virtual o ustedes pueden mandar un mensajito de whatsapp a la tienda directamente, un whatsapp al 5575-06-3703, si estaba desviada la mirada es porque estaba viendo ahí el número de teléfono me parece que esa es toda la información, creo que ya no nos faltó ningún dato, si tienen alguna duda de cualquier forma, por favor díganme en los comentarios y con mucho gusto les contestamos y ahora sí, vamos a ver recorrido. Para que ustedes puedan ubicar más fácilmente la tienda Macu o 50 Isasaga Shop, les estamos mostrando la fachada, de hecho ya están por cerrar aquí vamos a poder encontrar accesorios, electrónica, etcétera, recuerden que está en Isasaga número 50, está casi en la esquina con Bolívar también como referencia está este 7-Eleven y también del otro estamos a una calle aproximadamente del metro Isabel la Católica vamos a dar inicio a nuestro recorrido aquí por la tienda Macu, en esta tienda venden más electrónica y el día de hoy durante nuestro recorrido nos va a hacer el favor de acompañarnos Dulce, muchísimas gracias Dulce vamos a comenzar a ver los productos y bueno, ellos manejan precio de mayoreo desde una pieza ok, los precios que les vamos a ir mencionando ya van a ser los de mayoreo si ustedes un artículo lo compran por caja ya va disminuyendo y pues bueno, por acá, ¿qué tenemos Dulce? bueno, esas son cintas para, no sé, colgar tus llaves algún este, no, un cafete por lo que más regular, pregunto ¿y en cuánto está? estos están en 19 pesos cada uno, y luego por acá veo que tienes cablecitos también USB son cables de iPhone igual, su amperaje es de carga normal están en 16 pesos ¿este es para iPhone? y este es para tipo C, ajá ok, ¿y este? este es igual de iPhone, está en 11 pesos esta es otra presentación porque luego es muy complicado como que conseguir la entrada de iPhone ¿este? este es lo mismo igual este iPhone pero igual luego cambian las marcas y las presentaciones y este ya es de carga rápida, ¿verdad? carga rápida, ajá ¿en cuánto está? este está en 18 18 pesos, igual que este, ¿verdad? ¿lo cambia el color? este lo cambia el color ¿por acá? de ese lado tenemos ya lo que está de V8 ajá este está en 13 pesos ok, ¿tienes diferentes entradas? o por acá, este que es como ya de diferentes bueno, se le llama pulpo trae 10 entradas como entradas más viejitas entonces ya en uno los unen todos y ya lo podemos utilizar ¿en cuánto está? este está en 14 pesos está a muy buen precio ¿este por ejemplo que es como? este es un cable con luz prenden las puntas de aquí de este lado están en 9.50 ¿cargador universal? el multicargador ¿en cuánto está? en 13 pesos ¿cualquiera de estos el mismo precio? lo que es solamente estos azules ajá este cargador ya cambia porque es con pantalla ya te muestra cuánta carga lleva la batería este está en 17 pesos pero también está muy accesible y por acá otros cablecitos ¿verdad? otros cables, ajá ¿cuál es el precio? por ejemplo este está en 14 pesos ajá es de iPhone este está en 13 esta es de V8 ajá de este lado te dice y de este lado es tipo C está en 15 pesos es de la marca WITITITI ¿y este ya es otra marca? es la marca ahora igual cambian por ejemplo este es de 2 metros este es de 1 metro de 1 metro este es de iPhone de 2 metros ajá ¿19? ajá 19 el de 2 metros de iPhone ajá el de 12.50 de 1 metro de tipo C y 12 pesos el de V8 ok también depende mucho cuánto mira ¿verdad? ajá ¿y este? este es lo mismo la misma marca solamente que este es de 1 metro y medio el que le muestra es de 1 metro y 2 metros este es de 1 metro y medio en 17 pesitos por acá miren este que es tipo C es su representación igual de tipo C y está en 17 este en 23 y por acá tienen muchos vean este es el V8 en en 14 14 también V8 este está en 20 pesos es de 2 metros es lo que dice es más ¿verdad? y bueno acá miren tienen gran variedad de cablecitos todos estos son para poder cargar nuestro celular tienen las diferentes entradas este por ejemplo también es una opción muy novedosa nosotros le podemos intercambiar ¿verdad? las entradas ajá este le llama cable de imán magnético es un solo cable y vienen las puntas tipo C, V8 y iPhone ¿y en cuánto lo tienes? está en 25 25 pesos y estos por ejemplo ya está bien ya son los combos ajá ya se les dice combo cargadores ya viene con el cable y el cubo incluido ¿y en cuánto los tienes? en 39 39 ¿cualquiera de los modelos? para cualquier varian los precios este está en 32 ah ok en 39 este está en 34 hay distintos costos son diferentes marcas también o por los metros también que miden ajá y también cuenta mucho el amperaje es la velocidad con la que cargan que cargan si es de carga rápida o de la tradicional ¿esto qué es igual? es igual un cargador leo otra presentación el cable lo tiene acá abajo y ya es el este es el cubo cubito pensé que eran como los audífonos ah esos también los manejamos ah ok ahorita los vamos a ver ¿estos en cuánto están? en 37 37 muchas gracias Dulce bueno por acá algunas otras opciones ¿este es un cargador universal? sí este es de la tipo B8 ajá y este 36 pesos ese es de 15 ok por acá otras opciones también de cargadores todo esto de hecho son así ¿verdad? como cargadores vamos a seguir viendo por acá miren este ¿cómo funciona Dulce? este igual es este un cargador ajá solamente que trae tres entradas USB bueno para que tú puedas conectar más este cables dispositivos ok ¿y en cuánto está? está en 25 25 pesos de cualquier forma recuerden al momento de venir a tienda confirmar los costos vean este por ejemplo ya viene con tres entradas Dulce ajá este también es es este B8 igual es el mismo es el cubo y trae tres entradas para USB ajá ¿en cuánto lo tienes? está en 40 se cambia por el amperaje ajá como comentaba la carga normal es de 2.0 2.1 y ya cuando es de 5.1 4.1 cuando ya este es turbo este es el amperaje el amperaje ajá vean por acá tienen esta otra opción en 26 ¿cuál? es este lo mismo 26 33 y pues ya tienen en diferentes entradas B8 tipo C para iPhone etc aquí les van a seguir dando el paneo para que ustedes puedan ver también los cubitos los venden de forma individual o estos también vienen en combos estos vienen en combos todos estos combos ah ok ahorita pasamos por allá vamos a darles un paneo de este lado para que ustedes puedan ver todos estos cargadores que estos ya vienen como nos menciona Dulce en set y tienen en diferentes costos hay algunos que son más económicos otros que van aumentando un poquito su precio pero la verdad es que son muy competitivos aquí miren les siguen mostrando un poquito más de los cubitos manejan todas las entradas ¿verdad Dulce? sí todas ok no en todos los modelos tienen todas es que por ejemplo cambian luego qué marcas algunas marcas nada más piden lo que es B8 depende del proveedor que tenga pero por lo regular sí se trata de que de la misma marca y como la gente pregunta más por la entrada universal que en este caso es B8 entonces lo que manejamos más de este lado es B8 oh ya pero también van a poder encontrar tipo C tipo C iPhone y para iPhone ok y bueno de este lado miren les siguen mostrando algunas otras opciones estos ya son puros cablecitos ¿verdad Dulce? lo mismo que el anterior son los que prenden las puntas ok ¿y en cuánto está? en 9 pesos era como este en el que habíamos visto muy accesible es el pulpito que también ya habíamos visto por acá miren este otro cable tipo C ¿en cuánto está este Dulce? este está en 11 pesos 11 pesitos miren este otro modelo igual que viene con su cubito y pues bueno tienen un extenso surtido y nos vamos a regresar del otro lado para ver los cubitos que vienen de forma individual ¿estos cables Dulce? estos están en 10 pesos ¿igual son para cargar? sí es mide un metro veinte un metro con veinte centímetros y por ejemplo todos los cables que hemos visto hasta ahora son únicamente para cargar o también no funcionan para transferir datos funcionan para las dos cosas para ambas cosas ok muchas gracias también vamos a poder encontrar con ustedes lámparas Dulce claro bueno tenemos aquí arriba unas exhibidas para que la gente que entra vea ¿no? cómo son los modelos ya que regularmente a veces no se pueden abrir uno que otro modelo entonces los ponemos aquí para que la gente vea cómo es el modelo qué color es cómo es que funciona miren esta por ejemplo que viene con ventilador ¿verdad? sí es lamparita y ventilador en 58 esta miren en 142 que es de un osito por acá esta es una cámara de burbujas es una cámara de burbujas en 61 vean esta que es un pulpito sí me parece que sí en 73 es una lámpara con sacapuntas ah ok también trae para poder sacar punta esta opción en 146 esos me gustan mucho porque ya traen espacio el espacio ajá es como más para una mesa para escritorio para escritorio ajá o tienen estas en 48 estas vienen con cajoncito también miren este modelo en 66 ¿esta también es lámpara dulce? sí ¿en cuánto está? esa está en 70 pesos 70 ah y también hay palmera por allá caracol en 62 esta también es de sacapuntas ¿verdad? sí exactamente en 49 50 ¿esta de osito dulce? es la misma que la otra está en 146 y vean y vean estas otras opciones más pequeñitas en 181 y estas estas están en 49 49 que es como la que vimos también del otro lado ¿verdad? y luego de este lado dulce ¿qué tienes? ah de este lado tenemos lo que son los cargadores para auto ajá están también manejamos igual por entradas está lo que es la entrada tipo C la entrada B8 esta es tipo C y de este lado estos son cargadores pero van separados el plug con el cable ¿y en cuánto está este, perdón? este está en 37 cualquiera de los dos y este está en 39 ok de este lado está lo que es igual un cargador de auto pero este ya va con el cable incluido este lado o sea no lo trae separado como los demás y otra igual tenemos aquí otros modelos pero es lo mismo un plug ok funciona de la misma forma funciona de la misma forma ¿en cuánto está el primero que nos mostraste aquí a tres cables? este está en 20 pesos ah y está muy accesible ¿y estos? estos están en 30 cualquiera de los tres ok ¿y también por acá para auto? de este lado seguimos viendo más bueno están más modelos del mismo plug pero por ejemplo este ya trae entrada tipo C y trae entrada USB en 27 ¿verdad? en 27 ¿o esta opción en 23? en 23 igual ya trae el cable incluido ah ok ya no necesitamos comprarlo por separado por separado este es lo mismo solamente que otras marcas pero es lo mismo ok traen dos entradas ¿estas dos son para auto? para auto y estas son la normal ¿no? las normales solamente que estas ya son en este entrada tipo C oh ya ¿cuánto cuestan? dulce estas están en 39 ajá y 34.50 ok ¿y por acá? son diferentes marcas oh sí no es la misma ¿verdad? va cambiando ¿y de este lado? de este lado igual seguimos viendo lo que son cargadores tipo C ajá y es este lo mismo cambia por ejemplo cambia aquí mucho el amperaje este es de 3.8 y este es de 2.0 oh ya y obviamente también cambia la marca ajá también de eso depende el precio ¿verdad? de eso depende mucho el precio ok acá tenemos otro que es de la marca ahora es igual todo esto de aquí es tipo C solamente lo como que lo clasificamos por marcas oh ya miren acá seguimos viendo algunos otros modelos tienen varias opciones igual tenemos un cargador tipo C que ya recientemente están preguntando mucho por la entrada tipo C a tipo C entonces pues también los manejamos los cubos ¿y en cuánto lo tienes? este está en 46 pesos 46 también por si andan en busca de este producto pues aquí lo van a poder encontrar y de este lado tienes más cablecitos dulce son los cables en la granel igual mucha gente viene por solamente puros cables o las cosas separadas entonces de este lado estos dos tenemos lo que son este tipo C y de este lado está lo que es este cables de iPhone como pueden ver están muy económicos están en 10 pesos 14 están en 16 18 10 pesos ok ¿los de abajo? son los de los de iPhone ajá estos están en 7 pesos pero porque son de iPhone iPhone 4 ok pero todavía lo pueden encontrar muchas veces ya es muy difícil ajá de ese lado están este en 11 pesos en 6 pesos ok y por acá más opciones ajá lo que tenemos aquí son cables pero solamente son cables este B8 entrada universal ajá todo esto estos están en 7.50 en 14 en 6 pesos en 18 antes era muy común era como como el universal entonces todos los teléfonos tenían la misma entrada ahora ya como que cambió ya cambiaron ya es más con tipo C B8 si es más complicado y por acá estos son auxiliares son los auxiliares pero en presentación de en caja ah ok igual es de estos son este de un metro y medio de un metro de un metro con 20 centímetros va cambiando también el largo y dependiendo de eso también va a ser el costo desde 5 pesitos ¿verdad? si exactamente que es el atio que es el de 5 no es está en 8 en 8 pero también hay de varios precios y por acá de este lado tenemos también lo que son los cubos los cubos igual si los quieres solamente comprar así por separado están de este lado y de este lado tenemos lo que son los plug para los encendedores del auto y hay de diferentes costos también ¿verdad? hay de diferentes costos por ejemplo el más económico que tienes por acá un ejemplo de los cubos están en 7 pesos ajá que son estos de aquí 7.50 oh sí el tradicional como el del iphone ajá tengo estos también que están en 7 son cubos tipo samsung ajá y pues de este lado están los que son de 15 pesos pero trae 3 entradas ya 3 entradas ajá 5 pesitos y ya de ahí va aumentando también muchas gracias ¿qué más tenemos por acá Dulce? de este lado tenemos igual cables pero en presentación de la caja igual de un metro de un metro y medio de dos metros va cambiando de este lado lo que pueden ver son las bueno las presentaciones de los cabos ya abiertas fuera de su cajita ajá así está súper bien porque muchas veces como está todo sellado no podemos ver cómo es el producto no se puede ver ajá cómo vienen pero aquí en la tienda o qué tan largos o de qué calidad ajá aquí en la tienda sí ya les exhibe en un producto de cada uno para que ustedes puedan ver y de cualquier forma ustedes pueden checar que vienen todos los productos en sus cajitas o su gran mayoría hay algunos como nos mostró Dulce que son a granel que esos sí vienen sueltos ajá y ahora vamos a seguir de este lado como que es lo que más tienen ¿verdad? ahorita es lo que más piden y como a todos se nos olvida a veces el cargador rápido corremos por uno rápido corremos de ese lado tenemos lo que es la marca de Moreca ajá que es un producto que se vende mucho por muy buena calidad y por el precio ok si se fijan hay un son de 17.50 19 pesos 24, 25 están muy económicos e igual son unos turbos ajá son turbo cargador la mayoría ok esto por ejemplo aquí también nos dice que es de carga rápida ¿verdad? vean 17, 19 24 pesitos ahí les van a mostrar en la parte de arriba que es en donde están los costos y de este lado estos ya vienen diferentes estos ya vienen en bolsita ajá es la misma calidad solamente que la presentación cambia igual el precio cambia por la cajita ¿verdad? por la cajita es un poquito más económico y lo mismo hay de 17 20 diferentes costos igual en bolsita tienes diferentes entradas eh sí pero por ejemplo esta parte la tenemos con solo pro B8 por igual manejamos pero solamente B8 y tipo C ah ok muchas gracias ¿de este lado qué cables tienes Dulce? de este lado están clasificados por B8 perdón este iPhone de este lado y de de aquí para acá están lo que son los este cable tipo C ah ok todos estos para iPhone es de iPhone ajá cualquiera de estos modelos y van los precios presentaciones de un metro un metro y medio tienen colores marcas de todo precios vean y el más económico de las etiquetitas que veo por acá es el de 12 pesitos es el de 12 pesitos ¿es como este? ajá exactamente este o este ese de ahí es el de 12 pesitos ¿este? ajá ok en 12 pesitos y ya por acá nos dijiste que son que es de tipo C solamente igual cambian los precios las marcas va variando y la medida del cable ¿verdad? nos dijiste que también igual la medida vean esta lámpara también está muy bonita igual para escritorio ¿esta es recargable o va conectada? va conectada si quieres se las conecto para que puedan checar muchas gracias ajá y está en 77 pesitos ¿hay más colores? sí tenemos este ay está bastante fuerte la luz tenemos lo que es roja negra azul verde ajá rosa nada más nada más para que combina con sus habitaciones la vamos a apagar porque si está muy fuerte y luego por acá Dulce ¿esto qué es? de este lado tenemos lo que son antenas para la televisión ajá igual tenemos dos tipos de material lo que es de plástico y el material que es este aluminio ok su precio del aluminio está en 55 y el precio de plástico está en el 39 39 pesitos ok ¿y por acá Powerbank? de este lado tenemos lo que son las pilas de emergencia ya que salgas de fuera de tu casa no lleves pila bueno estas cosas para una urgencia estas no aquí están las presentaciones estas son las mismas que tienes aquí en la cajita exactamente ok miren desde 60 pesos vamos a poder no de hecho desde 50 ¿verdad? la más económica es de 49 oh súper económicas y por ejemplo ¿cuántas cargas aguantan? dos dos cargas ¿dos? ¿estos modelos dos? dos cargas exactamente hay modelos que ya vienen con el cable incluido ajá o hay otras que son pilas solares la solar está súper bien ¿no? porque o sea la sacamos y ya se carga se recarga automáticamente y miren están sí muy accesibles la más cara es esta de 84 esa es porque trae los cables ya incluidos ah por eso ajá de este lado los pueden ver están aquí ya incluidos trae también tres entradas ¿verdad? las tres entradas lo que es V8 tipo C y iPhone cualquiera para que todos podamos cargar nuestro celular exactamente y en 84 pesos ¿este es igual? es la misma y trae tres espacios también para cargar para USB para conectarle tres entradas ok y bueno acá están las presentaciones en la que viene ¿esta cuál es por ejemplo Dulce? esta es esta de este lado ah ok la de 49 que es la más económica nos dijiste ¿verdad? en 49 pesitos de cualquier forma recuerden confirmar precios porque entonces algunos no coinciden ¿verdad Dulce? este no lo que pasa es que ahorita bueno este es el del precio 64 64 ah ok falta el precio de este oh ya pero los demás sí coinciden sí ok gracias ¿protector es para el cable? exactamente de diferentes figuras tenemos pato oso perro hay delfín a veces cocodrilo y están en 6.50 6.50 para que no se nos rompa fácilmente ajá cuando se estamos con los audífonos exactamente estos son de Dallas Gamer para los que juegan demasiado con el celular oh ya vean viene con un palma uno para cada mano bueno dedo más bien estos están en 5 pesos 5 y vemos también que tienen algunos otros artículos como de novedades estos son artículos de belleza las secadoras en 148 148 aquí tenemos otra presentación está en 129 este es de 2000 watts 2200 ok más lamparitas son como las que vimos del otro lado y bueno por acá también tienen otras opciones de las cámaras de burbujas de hecho aquí están las cajitas de los productos que vimos del otro lado de este lado estas lámparas son las que tenemos arriba solgadas en donde aquí arriba de la ah ok de estas vean que bonitas son astronautas con planetitas en cuanto está esa esa está en 133 y cuánto mide 4 metros aproximadamente aproximadamente 4 metros que es esta verdad nos dijiste esta de aquí y estas lo mismo la misma los mismos metros pero en esferas ah cambia la forma y estas de este lado son igual 5 metros pero son rosas ah ok en 79 y por acá maletita con ventilador estos son este ventiladores lámparas y un espejo adentro en 68 y ahorita para la temporada esto ya está súper bien o tienen esta otra opción que es lo mismo es lo mismo pero en forma de puerquito y son recargables son recargables las dos en 31 o el aro para las 6 el aro para las 6 en 17 50 17 50 planchitas las mini planchitas ajá están en 28 50 y de colores si hay diferentes y ya vienen con testuchito para poder llevar en nuestra bolsa vean letreritos cada uno está en 16 pesos así lo entregan ustedes así lo entregamos ok pizarrón mágico si exactamente dos este dos prestaciones están en 44 pesos cualquiera de las dos y este está en 48 48 pero muy accesible aro también exactamente es como aro para escritorio está muy pequeño en 180 180 de este lado planchas y de este lado son rizadoras en 160 la plancha y en 92 92 ok ahora si vamos a voltearnos de este lado donde tienen los humidificadores que sobre todo en esta temporada verdad se están utilizando muchísimo y bueno hay también de diferentes precios aquí les estamos mostrando algunos de hecho ya tienen modelos que están hasta en oferta por ejemplo este modelo en 73 y el de abajo que es como un renito dulce si exactamente en 124 pesos un conejito vienen de figuras diferentes estos vean en 59 pesos por acá esta opción que es esta si exactamente en 70 pesitos este modelo en 85 92 87 aquí hay varios aquí les están dando el paneo para que vean los precios y también los modelos algunos como les decimos están todavía en sus cajitas en la parte de abajo vean estos de gatita ¿en cuánto están dulces? en 123 123 pesos igual hay colores y estos en 63 63 pesos ok o estos que son más clásicos ¿no? también en 92 de 250 de hecho este modelo es el café que está de ese lado ok ¿por allá? ajá miren acá tienen exhibidos algunos otros como nos indica dulce ahí se los están mostrando también para que ustedes los vean y bueno aquí están también las esencias que están en 12 pesos para los humidificadores para los humidificadores ¿en cuánto los dijiste? en 12 pesos este de foquito está súper padre sí realmente sí trae como palmeritas que es el que está allá ¿no? exactamente en 68 y los dispensadores dispensadores de agua son de juguete ajá para los chiquitos ¿en cuánto están? 25 pesos 25 protectores para el celular ahora que se vayan de vacaciones ¿no? para que no se moje ni nada ¿en cuánto los tienes Dulce? hay de precios hay de 20 de 11 pesos de 18 de 10 pesos ok y por acá este también 18 18 ¿es igual 20? en 20 toda la hilera en 20 ok este está en 750 es como que más económico ¿no? sí exactamente bueno vamos a ver de este lado me parece que de este lado hay más humidificadores no de este lado encontramos lo que es los popsockets que van atrás del celular también popsockets ¿verdad? pero este es así este se levanta y ya puedes meter ahí el dedo como un anillo también y tienen varios modelos estos están súper padres para que no se nos caiga con facilidad el celular y están en 10 pesitos vean estos de corazón ay perdón en 10 pesos de corazones y flores o estos de brillitos en 6 pesitos vean estos son anillos y ya traen bueno aquí ya traen del anillo son diferentes igual figuras en 7 estos en 15 en 15 porque son 3D ah oh sí ya vienen con una muñequita con 6 pesos sí son hologramas igual son popsockets pero en forma de holograma conforme se mueva cambia la figurita cambia la figura hay muchos modelos distintos por acá estos están en 6 pesos hay muchos modelos diferentes miren esto de frutas aquí está la uva la fresa abejita hay piña 7 7 pesos estos de silicón en 8 pesos en 8 pesos igual cambian las figuras tienen muchos modelos diferentes estos en 7 igual de estos son como ay squishies no más o menos así para relajar en 7 pesitos vean estos con agua en el interior y brillos espero que si se alcance a apreciar en 7 pesitos este modelo en 7 y estos ya son más costosos en 15 ok estos son los más económicos que son muy sencillos no tienen nada de imagen si nada es como que para la función que están hechos en 5 pesitos y por acá Dulce de este lado tenemos lo que son las entradas europeas ah ya hay este hay productos que luego no traen traen otro tipo de entrada con esta podemos es un adaptador es un adaptador en 4 todos estos es lo mismo verdad si y tus pilas el paquete completo te valen 52.50 centavos y también te podemos vender un paquete de 4 te valen 3.50 o 3.50 una filita con 4 o todo en 52.50 y es otra marca pero igual te puedo vender una fila de 4 por 5 pesos o el paquete completo por 75 oh ya estas son las triple A verdad pilas doble A también tienes Dulce doble A exactamente tengo nada más esta presentación en 15 pesos en 15 pesos ajá tengo esta presentación de 4 este pilas son triple A valen 10 pesos la de reloj y esas son las pilas de reloj 9 pesos las 10 piezas 9 pesos o sea menos de 1 peso cada una y por acá estas son pilas recargables ajá y ya vienen con su cargador incluido oh ya está súper padre y también ajá y el cargador también funciona para las doble A ah o sea aparte otra ventaja multicontactos multicontactos esta está en 68 sí claro por acá está esta esta es más grande ¿no Dulce? ¿el 3 más? sí esta trae 4 y esta trae 6 igual pero la diferencia es que nada más trae un apagador y esa en cada entrada trae un apagador ok o este modelo ajá es igual lo mismo que el anterior es un hexagonal igual trae 5 entradas y 2 USB perdón USB y su apagador nada más 3250 o tienes esta opción o las ah los multicontactos el más este básico ok esto todavía no trae USB ¿verdad? no este está en 42 este está en 42 y este que es de 3 metros ajá y trae más entradas está en 47 47 y estas son luces tiras de luz sí son tiras de luz ok ah ok y tienes de colores ¿verdad? tengo de colores azul este tengo verde ahorita acá se las puedo mostrar tengo este verde tengo lo que es este roja la rosa la rosa que es este lado de aquí qué bonita la rosa se ve muy padre amarilla esta es amarilla aquí ok de este lado también tenemos lo que es este otra rosa ajá todos miden uno con 20 centímetros todos tienen esa medida sí exactamente ¿y todas cuestan lo mismo dulce? unas cambian por ejemplo estas que son de plástico ajá están en 25 pesos ya viene con su conector ajá y hay otras que son de entrada este de aluminio estas están en 32 pesos igual tengo por colores ok o tengo una super económica ajá que está en 19.50 es blanca únicamente blanca únicamente blanca pero está en 19.50 19.50 y estas extensiones son extensiones tengo de 8 metros de 6 metros ajá y de 2 están escondidas las de 12 pero pero si tienes si tengo y ahí están los precios también desde 15 pesos 24 26 esto que es dulce son reflectores solamente que estos de 30 watts los reflectores son como estos ok y ya tengo incluso son los que tengo aquí abajo también bueno aquí vamos a ver cómo es que vienen los reflectores estos son un reflector solar ah ya hay de diferentes igual desde 60 85 y estos que ya son más costosos es porque vienen solar pero es un conjunto aquí es el reflector y ese es el panel vienen así si exacto tienen juntos y miren acá los tienen ya exhibidos si da mucha si tiene mucha luz ahorita vamos a salir lamparedos de acá vean ahí están también los precios y estos son artículos de bicicleta de bicicleta ok candados por ejemplo todas estas cadenitas ¿verdad? para que no se lleven la bicicleta la bicicleta tenemos con código con llave esta es más sencilla esta está en 14 pesos esta ya viene así como que con combinación con combinación esta en 65 esta está en 76 pero es ¿más grande? es más gruesa un poquito más gruesa ok y esta en 60 y 50 60 con 50 centavos pero esta es con llave ok tienes cosas así como que muy prácticas ¿no? muy para el diario ¿esto qué es? igual es un candado para bici pero es más como que más resistente más completo ya en 103 en 103 ese igual es un candado para bici y moto pero igual está más está muy pesado en 210 ¿y esto qué es? este de este lado igual es un candado pero adentro trae como una cadena para que no se bueno para que no puedan ni romperla sí porque o sea van a pensar que quitándole esto ya pero no es cadena aquí está lo que es igual la combinación tenemos dos modelos que es este y con llave ok que es como este en 142 mira sí muy bien para proteger la bicicleta o la moto de este lado tenemos lo que son las lámparas para bici para poner ¿esta es únicamente lámpara o que trae claxon? no la que trae claxon la que trae ahorita la vamos a ver bueno esta está en 27 en 27 esta es igual una lámpara para ponerla en el manubrio en 1450 ¿y esta? igual solamente que ya viene incluida una para atrás y otra para atrás una delantera y otra trasera ok en 39 y esta es lo mismo solamente cambian las presentaciones en 43 41 23 esta no hace la delantera ¿verdad? solamente la delantera y este es para ponerla en cada parte del manulio ¿no? en cada lado en 20 pesos por acá esta en 19 36 esta en 33 50 y 43 43 ¿este es el botoncito para encender? sí ok muchas gracias por acá ¿qué tienes Dulce? de este lado tenemos lo que son los bastones selfies ajá están aquí controles para las campas para tomar este igual fotos a descarga distancia tripies y hay una que otra base para el auto o para la mesa o sea para ponerlo en una mesa en un escritorio y ya ponerlo así plano y que se detenga el celular ok tienes modelos muy padres el control por ejemplo que está por acá tiene un costo de 16 pesos y hay colores por acá este producto que es para el selfie stick ajá en 28 y el que tengo de lado es bluetooth este de acá en 59 sí y el tripié en 15 pesos o este modelo en 36 y es un poquito más reforzado es un poquito más grande igual ok y por acá holder igual para el celular ¿no? ajá este es un este una base para una tablet y es para un escritorio está súper padre en 60 o sea este ya es más grande entonces igual sí este es para ponerlo igual en tu celular y que se detenga así oh ya en 7 pesos 7 pesos ok y aquí igual ¿no? más bases esas que ya les decimos son más kawai de aguacatitos en 23 pesos y estas ya más básicas en 6 pesitos en 6 pesos y 28 28 pero estos son para el auto ¿son magnéticas? son magnéticas ya tengo el imán este incluido y este es para el tablero y de este lado hay otro pero eso es para la ventila del auto como estos datos esto ok en 15 23 y 24 sí igual ese está en 21 ajá y para el auto ¿verdad? para el auto todo esto ya es para los vehículos para los celulares pero para llevarlos en el vehículo este por acá ¿qué es dulce? ese es un juego de desarmadores ya viene incluido todos los desarmadores todas esas piezas en 33 pesos y por acá otra base ¿verdad? otra base pero es para la moto ok en 38 ¿y esto? son gamepads para colocar el celular y poder jugar ah para que agarra como si fuera un control en 25 pesos lo mismo ¿verdad? sí exactamente ¿y el mismo precio también? el mismo precio 25 pesos ok ¿de este lado desarmadores igual? juego de desarmadores juego de desarmadores ¿en cuánto está en dulce? este está en 56 ¿con...? ah sí, cierto ahí está arriba ¿con cuántas piezas? trae 10 10 piezas parece aproximadamente 10.2 para los carreros de celular acá abajo también trae todo lo que son los demás ah, para los chicos que se dedican a esto de arreglar celulares ok o está este modelo ese juego trae menos desarmadores ajá en 36 pesos ¿este también? sí en 41 este está en 41 ajá cúter en 8 pesos cúteres de repuestos están en 8 pesos o tijeras ¿no? también un producto básico en 7.50 en 11 y en 22 el juego o por acá este tenemos lo que son las tiras de neón que son como las que tienes acá exactamente tenemos de colores tenemos rosa verde azul o rojo ¿cuánto mide Dulce? este 5 metros ¿y está en? en 131 ok o esta aquí ya viene hasta con control ajá esta es una tira de led ajá de por ejemplo esta es de neón pero solamente viene un color y esta trae varios colores ah ok ¿y es RGB? RGB son de 5 metros y también trae un adaptador para que se pueda expandir o conectarse otra y así expandirse ah ok ahí poderse conectar entre ellas ¿no? ¿este modelo es parecido al anterior? sí solamente que esta solamente es solo color azul igual de 5 metros en 83 y este es como los que habíamos visto ¿no? sí solamente que un poquito más gruesas y la diferencia es que esta ya trae el eliminador ya incluido en 203 en 203 también por eso ya es un poquito más costosa ¿lamparitas de emergencia? sí ¿y estas ya traen pilas? sí ya traen pilas están en 15 pesos ¿y este sí es el del claxon? ajá exactamente ok ¿también lámpara o nada más claxon? sí igual es lámpara y claxon ok en 95 pesitos ¿esto qué es? estos son para que los coloquen en las ruedas de las bicicletas y así cuando estén bueno la bici esté girando esté prendiendo así de colores ah ok se debe de ver muy padre en la noche en 15 pesitos ¿lamparitas también dulces? son lámparas pero esas son lámparas recargables acá tenemos una muestra si quieren ver ah sí miren la pueden prender de acá abajo son recargables tres diferentes tipos de luz ¿verdad? y está muy económica 39.50 o por acá tenemos lo que son los focos recargables de diferentes watts ¿este es de 80? de 80 en 110 en 110 ¿y el de acá es de 50? es de 50 el 94 ok ¿o esta lámpara? ese es un foco bocina pero que trae aspas te puedes conectar desde tu celular y de ahí escuchar música traes un control para que puedas cambiar de color ¿y está en 240? ¿y Bluetooth tú nos dijiste ¿verdad Dulce? sí, exactamente ok y de este lado algunas otras opciones de focos ¿estos en cuánto están Dulce? estos están en 71 igual cambian los watts pero la diferencia es que estos son este foco con sensor de movimiento cada que pasemos se va a encender este es de 12 watts este es de 9 en 65 pesos y por acá ¿de 7? de 7 watts está en 58 o vean estos foquitos también son así como con aspas como el que nos mostraste pero en versión mini en pequeñito ¿nos podrías mostrar uno Dulce? claro porfa me da curiosidad porque es chiquito a ver qué bonito si quieren también se los podemos probar ok solamente tienen un tipo de luz ¿verdad? sí, exactamente está muy bonito 35 pesos y por ejemplo Dulce ¿los productos ya se los llevan probados? ¿o tienen garantía? lo que son focos y las tiras esas sí se las probamos lo que son audífonos bocinas cargadores esas tienen 70 en 10 días de garantía ah ok aquí en tienda deben de traer su ticket y ya y ya por defecto de fábrica por defecto de fábrica o porque está roto cualquier cosa de esas esta opción está en 21 también es una lamparita ¿verdad? es un foco pero se le dice foco tambor por la forma ok de 15 watts ¿este es de colores? sí es de colores ¿y en cuánto está? este está en 47.50 centros pero o sea ¿siempre está de colores o trae control? no siempre va cambiando así de colores o RGB ajá es de 12 watts en 47.50 ya sacaron muchas cosas esta otra opción ¿qué es como? esta es como la otra solamente que trae este cuatro aspas y es de 30 watts ok 46.50 ¿verdad? sí ¿cómo nos dijiste que se llamaba Dulce? foco tambor foco tambor ok pero este es de 10 watts está en 18 pesos ok o por acá este también que es con luz blanca sí es de 5 watts 14.50 centros y este dulce este es un poco muy chiquito es de colores ajá este sí trae su control para que este puedan cambiarlos sí ¿y qué tal ilumina? pues bueno para la oscuridad sí ahorita como hay luz ajá no se ve tanto si gustan ahí está la muestra ah ok este que está por acá ¿verdad? vean qué bonito ahí lo tienen es este miren si va cambiando de color ¿nunca queda en blanco Dulce? sí con el control puedes cambiarlo a blanco ok y miren acá hay otras lámparas que ahorita vamos a ver ¿verdad? son más grandes esta por ejemplo de 45 watts en 55 esta opción en 91.50 de 60 watts también esa es como una flor esta opción en 71.50 de 12 watts esta es la que nos mostraste ahorita ¿no? sí y esta de 74 o 14 14 14 pesos de 12 watts o sea están súper económicos por acá miren este otro foquito en 34 pesos de este es de 22 watts 22 ok ¿y este? este es como una luz amarilla ay ya cálida ajá 60 pesos 60 pesos es de 12 watts y tengo uno más grande que está en 97 que es de 14 vean qué bonito se ve muy padre y está de buen tamaño también ¿y estos dulces? se les llama foco fiesta porque bueno prenden así de colores ajá y entonces te da como así como un proyector como un proyector ajá ¿y en cuánto lo tienes? en 27 pesos abajo para los mosquitos ¿no? focos mosquiteros en 29 29 este igual es como para fiesta ¿no? como nos decías exactamente solamente que de diferente marca en 29 pesos de 3 watts sí exactamente lámparas una lámpara que trae 3 aspas esta más grande que la otra chiquita es de 45 watts ok en 55 pesitos o esta opción en 41 de 2 aspas de 30 watts 30 watts ok o esta igual es esta se les dice aspas bueno lámpara en forma de mango ¿de manga? de mango ah ok las aspas como que tienen en forma de mango es como la que vimos ¿no? ajá exactamente en 91 50 en 91 50 son de 60 watts ¿otro multicontacto? ajá pero este es de torre ah ya trae este dos pisos y hay otro que trae tres pisos y más este el de dos es el de 206 ajá y el de tres en 200 252 ok por acá otras opciones de focos son las mineras ajá las lámparas mineras igual cambian por los watts oh ya en 62 pesos ya vienen en sus tuchitos ¿nos muestras una porfa dulce? claro son igual recargables ajá miren ahí está la primer luz ajá segunda tres distintas ajá dos ¿verdad? ajá y es recargable nos dijiste es recargable 62 pesos cualquiera de estas está por acá sí y ahí ya tienes otra de 80 pero es por cambiar el watts ah ya tiene más intensidad me imagino esta miren acá la tiene en 80 pesitas en 80 esperamos que este video les haya gustado y sobre todo servido si fue así no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba si no me siguen en redes sociales se las dejo en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme por aquí mi foto en un circulito por si no están suscritos por favor se suscriban y de este lado un par de videos sugeridos también en la cajita de descripción les voy a dejar todos los datos de la tienda Macu y ahora sí me despido les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto bye bye